Bienvenidos al canal del conspiraloco. Asimus, un ex militar israelí considerado el mayor capo del turismo sexual con menores en Colombia, ha sido detenido este mes de mayo de 2019 en Portugal gracias a una operación conjunta entre la policía de ese país, la de Colombia y la Guardia Civil de España. El pedido de captura por Interpol se había librado en 2018. Se le considera responsable de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual, entre ellas menores, que camuflaba como negocio turístico. Este monstruo regenteaba un hotel en Taganga, en Cartagena de Indias, Colombia, que albergaba principalmente a turistas israelíes, donde jóvenes y menores de edad eran prostituidos con los huéspedes. La investigación desarrollada por Interpol de Colombia permitió detectar otros graves delitos, además de la corrupción de menores, como esclavitud y venta de drogas. ¿Por qué crees que los curas pedófilos aparecen en los titulares de los principales medios de comunicación? Y esto no. Esto te lo tiene que contar el conspiraloco para que te enteres. Reflexioná y date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias. 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 Gracias.